Quiero comprarme esos tenis de lujo. Alto, ¿has escuchado la regla de las dos veces? Sí, ya lo sé, lo vi en un video de Andrés Garza, que tengo que ahorrar para comprármelo por lo menos dos veces. Exacto, pero tengo una mejor opción. Una vez que hayas ahorrado el doble y vayas a comprarte el lujo, invierte la misma cantidad. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, si vas a comprarte un iPhone de mil dólares, invierte también mil dólares en acciones de Apple. Y si vas a gastarte 250 dólares en unos tenis Nike, invierte también 250 en acciones de Nike. De esta manera no solo consumes tus marcas favoritas, sino también inviertes en ellas. Entonces le estaría pagando a la empresa en la que invierto. Sí, algo así. Pero si quieres aprender más sobre cómo invertir tu dinero, yo te enseño. Sígueme.